En más información, la Comisión de Hacienda determinó el cronograma que seguirán para completar el proceso de entrega-recepción, cuyo plazo concluye el 14 de diciembre. El síndico y presidente de la Comisión, Carlos Medina Plasencia, presentó la propuesta de las fechas que indican que el 7 de diciembre el despacho Mancera deberá presentar el documento, mientras que el 11 de este mes será la fecha límite para que los exdirectores comparezcan con la información solicitada y el 14 de diciembre la Comisión hará un análisis y se presentaría al Ayuntamiento y al Congreso, aunque este último no lo tomará como válido hasta que lo apruebe el Pleno local. La propuesta fue aprobada por los presentes sin mayores contratiempos en la Comisión, que no duró ni 20 minutos, a diferencia de la reunión que sostuvieron el miércoles, donde se presentaron todas las inconsistencias del proceso y la molestia de los regidores de la oposición. El síndico Carlos Medina aclaró que aquellos directores que no hicieron solicitud de información o aclaraciones a los expuncionarios deberán hacerse responsables de sus áreas, como se encuentran en ese momento, pues el tiempo es muy corto y los expuncionarios siempre tienen en su derecho el no comparecer. Esto fue lo que dijo Carlos Medina Plasencia. Es importante que la sociedad también registre que, por supuesto, que primero no somos cómplices, segundo, no vamos a ser omisos y tampoco hay opacidad, como por ahí se ha llegado a decir, sino que seremos muy transparentes y seremos muy responsables en entregarle a la ciudadanía las cuentas de lo que tenemos que hacer de este escándalo que se dice y se ha señalado y existen evidencias de la operación y las barbaridades que sucedieron en los tres años anteriores.